¡Suscríbete al canal! Y pues en la opción de comunidad estoy poniendo todas las filtraciones y todo del juego También os digo, si queréis que suba algún marcador ponedme en los comentarios Como siempre os digo en todos estos vídeos Pero bueno, el marcador de textura faltante, como ya sabéis, blanco ha cambiado de sitio Entonces os voy a decir cómo se consigue, tendríamos que subirnos por acá Vamos aquí al árbol, subimos por aquí, vale, no es muy difícil Hacemos así, uy, ahí, vale, saltamos otra vez aquí, saltamos otra vez aquí Y aquí veis el cubo, cuesta verlo la verdad Pero aquí está el cubo, me quito la velocidad y nos vamos a tirar al cubo Bueno, me he caído ahora Bueno, vamos a ver, vamos a subirnos de nuevo por hacer el bobo Entonces vamos a conseguirlo ahora sí Vale, subimos otra vez el tronco, vale Pero bueno, o sea, al menos ya sabéis dónde está el spawn Hacemos así y a ver si hacemos así A ver si es que no me lleva tampoco Ahora me ha llevado, y aquí estaría el marcador de textura faltante Pero bueno, ahora sí, si os ha gustado el vídeo, dale like Suscríbete si no lo estáis y eso es todo Adiós